El espacio de emprendimiento de los emprendedores de los miércoles hoy está con nosotros Marlene Orozco, quien va a estar conduciendo, acompañando a Pepe Navarro alternándose ambos en este espacio. Bienvenida Marlene, muchas gracias por aceptar esta invitación Bueno, pero hoy nos tienes aquí a Jorge Mesa para hablarnos de un festival director artístico del festival Kraken Efectivamente, el día de hoy tenemos aquí a Jorge, que nos encantaría que nos platicara un poquito acerca de Kraken. ¿Qué es lo que viene siendo Kraken? Bueno, es un festival de música electrónica, este es nuestro tercer año y bueno, principalmente el objetivo es dar a conocer a los talentos de la región en cuanto a música electrónica ¿Cómo es, cómo nace el nombre o por qué se llama Kraken? Sí, bueno, el Kraken es... Yo ya me confundí y pensé que había una marca de bebidas alcohólicas ahí detrás No, 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 el Kraken, bueno, lo tomamos de la mitología escandinava es la figura mítica del monstruo marino que emergía de las profundidades y devoraba marinos, barcos entonces, bueno, esta es como una parte simbólica que retomamos para digamos, dar a conocer a los nuevos talentos que emergen del anonimato pero es un emprendimiento, ustedes quieren que sea negocio, que funcione para las bandas que funcione para ustedes también como organizadores ¿Cómo lo están viendo? Sí, bueno, nosotros lo estamos viendo... Además, que se juntan unos chavos y vamos a hacer un festival pero tiene una lógica también Sí, bueno, nuestra visión en un inicio sí era, este, me da apoyarlos a la escena electrónica, tanto local como nacional y bueno, esto ha ido creciendo y estamos viendo a futuro este, ya poder comercializarlo de algún modo y, este, ser independientes ya porque, bueno, principalmente estamos apoyados por el Instituto Estatal de la Juventud Guanajuatense, perdón y todos nuestros patrocinadores que sin ellos no sería posible realizarlo Pero han salido tablas, digamos, más o menos estos años Sí, este, nosotros no tenemos, digamos, no hacemos lucro Este, lo regalamos prácticamente, es entrada gratuita y, bueno, por ahí todos los expositores que van y presentan su marca o su, este, su, digamos, exposición gastronómica, su producto es totalmente también nada más para sacar como los costos de producción Sí, no, no, no tenemos ganancia Adelante, Marplea Hace un momento nos comentabas que no tiene ganancia, que no cobran por entrar y que tienen algunos puestos de algunos emprendedores ¿Cómo, cómo es esto? Sí, bueno, siempre hemos invitado a la parte de los diseñadores independientes de aquí de la ciudad para que lleven su marca y, este, de alguna manera hagan ahí bueno, puedan vender sus productos, ¿no? Este, siempre está esa parte, la parte también de la exposición gastronómica que también son, digamos, emprendedores porque son marcas locales y, bueno, por otro lado, el, bueno, el festival es gratuito pero tenemos una parte donde buscamos, este, sustentar el festival de alguna manera que es la donación de útiles escolares nosotros invitamos al público para que lleven o algún útil escolar que quieran donar nuevo para llevarlo posteriormente a escuelas de escasos recursos ¿El pago de la entrada? ¿Un útil escolar de alguna manera? Sí, bueno, así lo, nosotros lo sugerimos, no es obligatorio, puede ir la gente ¿Hay buena respuesta? Sí, sí, ha habido una respuesta, ha habido muy buena respuesta Estamos hablando mucho del festival, pero no hemos dicho dónde va a ser y cuándo va a ser que creo que es importante dejar eso muy claro Sí, claro, bueno, los datos generales es este domingo, perdón, 20 de agosto a partir de las 4 de la tarde y hasta las 10.30 este, damos, y bueno, es aquí en calle de la Feria de León antes Olimpo, en Colonia La Martínica justo a un costado de las instalaciones de la feria y por el otro lado está el estacionamiento del Estadio León va a ser ahí a partir de las 4 de la tarde, este domingo 20 y bueno, iniciamos con un festival, perdón, con una sesión de baile nos van a acompañar los chicos ahí con una sesión de baile y posteriormente damos inicio con el concierto ¿Cuántos gentes han reunido en anteriores ocasiones? Bueno, nosotros hasta donde registramos llegaron más de 2.000 personas Si la tendencia sigue creciendo, esperamos llegar a la meta de este año que son 3.000 ¿Cuántos años llevan haciendo este mismo evento? Es nuestro tercer año Es nuestro tercer año y bueno, esperamos que sean muchos más ¿Y los DJs? Los DJs ¿Si los lanzas a la fama después de participar en Cracken? Afortunadamente todos nuestros participantes de años anteriores han estado activos y ya han, digamos, tenido relativo éxito aquí local algunos ya tienen su música en Spotify han firmado con algunas disqueras ¿Quiénes participan también? A ver, vamos a comentar Claro Bueno, los cinco invitados locales surgen de una convocatoria y bueno, este año nos acompaña Stux de Salamanca Bass Boys, perdón, de Salamanca y Celaya nos acompaña Wild Over de aquí de León Sisu también de aquí de León y Zabak que es la primera chica en participar bueno, ya habían concursado ¿De dónde? Para entrar, pero de aquí de León pero, este, bueno, es la primera chica que nos acompaña Sí Y por el lado de los nacionales nos acompaña Iván Dola nos acompaña Wild Dog, que ya lo había mencionado de aquí de Lagos de Moreno Iván Dola de Ciudad México y Oli de Ciudad México que también es mujer Para poder ser parte de este evento ¿Se realiza algún casting o cómo seleccionan ustedes a los DJs? Claro, es a través de una convocatoria que lanzamos a nivel estatal y bueno, este año recibimos bastantes trabajos bueno, se hace a través de un jurado y se deciden por los cinco finalistas que en este día se presentan y después se califican a los tres primeros lugares A todos se les da un premio pero sí, se eligen tres primeros lugares Muy bien Pues mucho éxito Domingo 20 de marzo es de este domingo en ocho para que nadie se destantie y es a las cuatro de la tarde aquí en la Feria de León a un costado digamos, enfrente del Museo de Arte e Historia un poco, es la calle esa, ¿verdad? Así es, sí Ahí está en medio de los estacionamientos del estadio y de la feria Sí, así es Justo ahí Caben ahí dos mil personas, sí Sí, yo creo que caben hasta mucho más pero sí, sí caben Y como es un trae gratuito pues nada más, como que estén ahí temprano y lleven su útil escolar Así es Aprovechando ahorita que comentas que tienes ya tres años dentro de Kraken dentro de todo este ambiente de conciertos y dentro del ambiente emprendedor ¿Qué es lo que más trabajo les ha costado? ¿O cómo fue la historia de que se creó Kraken? y que hasta el momento ha llegado pues hasta este gran evento que tenemos el 20 de agosto Bueno, pues yo creo que lo que más trabajo nos ha costado ha sido la permanencia bueno, sostenernos de nada o sea, sí sí nos apoyan bastante pero nosotros no tenemos otra motivación más que el gusto del público con nuestro evento o sea, esa es la parte como de no recibir nada a cambio por nuestro trabajo pero bueno, lo hacemos con mucho cariño y eso es lo que nos motiva a seguir haciéndolo realmente para nosotros esa es la parte se puede decir complicada pero en realidad no es mucho Y este pequeño detalle que tú mencionas ¿Planean modificarlo? ¿O qué crees tú que sigue para Kraken? Bueno, pensamos en un futuro comercializarlo y poder sostenernos de la retribución de la gente un boleto probablemente y bueno, esperemos que se mantengan el gusto del público Muy bien, muchas gracias Arlene, muchas gracias también por participar aquí seguimos viéndonos en los próximos días y mucho éxito para el Festival Kraken Muchísimas gracias Vamos a los deportes